¿Cómo están chicos? Pues bueno, el día de hoy vamos a ver cómo tomar una entrada en la temporalidad de una hora utilizando sólo la estructura del mercado y el Fibonacci. Bueno chicos, pues como dice aquí vamos a determinar nuestra entrada en una hora, tenemos que observar cómo el precio se ha estado comportando cómo podemos observar el precio se ha estado comportando de una manera bajista ¿Sí? Una manera bajista. Si tomo los dos puntos de referencia, aquí podemos ver que esto solamente fue un falso rompimiento o mejor conocido como zonas de spikes, donde el mercado manipulador o el trader manipulador más bien sacan a compradores para caer en corte. Y eso es lo que pasa justamente en esas zonas. Bueno, una vez que sabemos que la tendencia en H1, al menos en H1, porque estamos centrándonos en tomar entradas justamente en esta temporalidad, sabemos que justamente esta trendline está respetándola de una manera súper increíble. Tuvo varios toques ya y sigue respetándole. Entonces, esto me da una mayor confirmación de que el mercado todavía está yendo hacia abajo con sus respectivos retrocesos e impulsos, obviamente. Pero el mercado, al menos en temporalidad de H1, es bajista. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que justamente el mercado está entrando en una fase de acumulación. Lo que puede hacer esta zona justamente de aquí. El mercado está acumulando. ¿Para qué? Tal vez está acumulando para continuar con su caída. Es lo que posiblemente el mercado nos está haciendo. Daniel, ¿y cómo puedo determinar si el mercado va a continuar cayendo? Pues bueno, vamos a trazar lo que viene siendo otra línea de tendencia. ¿Sí? Justamente en la zona de aquí. Aquí. Ahí está. Todo y mecha. Aquí estoy trazando la línea de tendencia con su respectiva mecha. Ahí está su mecha. Ahí justamente. Ok. Entonces, lo que observamos es que el precio sigue respetando esa tendencia. Sigue respetando esa caída. Por lo que podemos anticipar de que esto posiblemente sea solamente el retroceso para continuar cayendo. ¿Cómo puedo asegurarme de eso? Puedo trazar un Fibonacci. Puedo trazar un Fibonacci de todo lo que fue mi impulso. ¿Cuál es mi impulso? Todo este es mi impulso. Entonces, vamos a tomar el Fibonacci de esta zona a esta zona. Y vamos a determinar qué es lo que nos dice justamente el Fibonacci. Así que voy a trazarlo. Para que vean qué es lo que dice. Listo. Aquí justamente dijimos. Bueno. Podemos apreciar. Que el precio se detuvo en el nivel 61% del Fibonacci. Justamente en esta zona. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno. Eso quiere dar a entender que justamente todo este impulso. Tiene un retroceso. Que fue este. Este fue el retroceso. Ese fue su retroceso. Nos representa el Fibonacci. Que toda esta zona que estuvo cayendo. El precio llegó a recuperar lo que viene siendo un 61%. Y está en nuestros niveles óptimos del Fibonacci. Nuestras OTs. Nuestras Optimal Tract Entries. Que viene siendo esto. Entonces, yo solamente utilizando esas dos cosas. Estructura de mercado. Y el Fibonacci. Puede determinar. Que justamente en esta zona. Donde estuvo cayendo el precio. Yo pude haber entrado en corto ahí. ¿Por qué? Por la razón de que estamos en un buen nivel. Eficiente de Fibonacci. La tendencia en H1. Es bajista. Solamente por la estructura de mercado. Podemos observar. Que tenemos aquí. Vamos a ponerlo. Un alto. Un bajo. Un alto más bajo. Un bajo más bajo que el anterior. Y justamente esta. Este. Vamos a cambiarlo de color. Es nuestro alto más bajo que el anterior. O sea que esto. Por lo que el precio todavía sigue en tendencia hacia la baja. Esto solamente podríamos decir que es acumulación. Es un posible retroceso. Para continuar la caída. Hasta donde no podemos saber con precisión. Pero también para eso existe la herramienta. De la extensión de Fibonacci. Tomamos lo que fue nuestro impulso. Y podríamos decir que el precio justamente. Podría estar cayendo. En esta zona. Vamos a atrasarla. Aquí. Puede estar cayendo en la zona de. Del 50%. En la zona del 61. La del 78. Como take profits. Así. Y de esta manera estaríamos calculando. Nuestras zonas. Donde el precio. Podría tener. Su recorrido. Justamente. Toda esta área. Al ser respetada. Nuestra teoría. Nuestro análisis. El mercado. Nos estuviera dando un movimiento. Hasta la zona de 1.114. Decinado. Aproximadamente. En cualquiera de estas tres zonas. El mercado. Podría estar cayendo. Ya que si lo vemos. De una forma. Este. Un poquito más. Se puede decir. Clara. El precio. Probablemente. Podría estar haciendo esto. Así. Y esa sería mi predicción. O la forma. En como yo estuviera. Operando. Ese trade chicos. Y solamente. Utilizando estas dos herramientas. Que fue mi estructura de mercado. Una pequeña. Trendline. Y un Fibonacci. Podemos tener. Entradas. Muy. Óptimas. Y muy rentables chicos. Recuerden que la paciencia. Paga en esto del trade. Espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima.